¿Os pensabais que este iba a ser el único escudo de Estados Unidos para el mundial? Porque ya os aviso, no. Estados Unidos ha presentado una modificación en su escudo. ¿Lo queréis ver? Este será el escudo que lucirá la selección en las zonas de descanso y de prensa. Estados Unidos lucirá los colores de la bandera LGTBI en apoyo al colectivo. ¿Habrá alguna modificación más antes de que empiece la competición? Lo vemos.